¿Qué significa la CENASA? Vamos entonces a dar detalles de algo que hace unos días el director de CENASA habló de las nuevas herramientas para acercar los servicios de CENASA al usuario, a los 7.3. Yo quisiera que el ingeniero Edgar Batista nos hable de que es gerente de tecnología de CENASA, que nos hable del proyecto, pero que el doctor Willamont nos ayude a sacarle provecho a Edgar Batista y al trabajo que trabaja el Departamento Tecnológico de CENASA. Doctor, ¿en qué consiste el acercamiento? Bueno, de hecho, para eso creo que tenemos nuestro invitado estrella de hoy, Edgar Batista, gerente de tecnología. Hemos escuchado de unas herramientas que CENASA ha puesto en vigencia para facilitar el acceso de los servicios de los afiliados. ¿De cuáles son? ¿De qué estamos hablando? Bien, buenos días, Carlos, doctor Jacín. Buenos días, doctor Willamont. Gracias por la invitación al programa Revista 110. Mire, como ustedes comentaban, CENASA ha tenido un crecimiento de 7.4 millones de afiliados y sigue en crecimiento. Puesto este crecimiento, nosotros tenemos la necesidad de poder automatizar los procesos y los servicios dentro de la institución. Y para ello, nosotros hemos implementado herramientas tecnológicas ayudándonos de las tecnologías para poder habilitar canales alternos. ¿Qué significa esto? Menor flujo de personas asistiendo a nuestras oficinas que se sirven automáticamente a través de estos procesos, como son la página web. Se han automatizado varios procesos. Una de las de mayor contacto del afiliado con CENASA es la llamada para saber su... Perdóname, perdóname. Cuando se hizo el anuncio, la dirección habló de ese proyecto. Coincidió con algo que yo no quiero que el televidente confunda, o si tiene que confundirlo, aclarárselo. ¿Tiene que ver con inteligencia artificial? Sí, tiene que ver con inteligencia artificial. Porque fue en el momento que se habló de la aplicación de inteligencia artificial a la salud. Entonces apareció el director de CENASA anunciando ese proyecto. Claro que sí. Buena pregunta. Mire, aclaro. El director ejecutivo del CENASA, el doctor Santiago Jacín, conjuntamente con su equipo, ha evaluado cuáles son esas tecnologías que nosotros podemos poner en práctica en el CENASA para nuestros afiliados, para brindar un mejor servicio a nuestros afiliados. Y si hacemos uso de la inteligencia artificial, que en este caso él comentaba del chatbot que tenemos en la página web. El chatbot que hemos bautizado como SOFIA, detrás tiene inteligencia artificial que no es más que un bot que va aprendiendo de las necesidades, de las preguntas, de las cuestionantes que tienen nuestros afiliados, para dar una respuesta más asertiva. Y minimizando un poco el tema de las filas, minimizando un poco el tema del personal físico, digamos, tras oficinas y los horarios, puesto que el chatbot no tiene horario de trabajo. Está 24-7, no tiene día de fiestas. Pero sobre todo, esta inteligencia artificial comprende detrás todo lo que son los procesos de CENASA para poder dar una respuesta, no solamente a nuestros afiliados, sino también a nuestros prestadores de servicios de salud. A eso se refería. Y sí tiene detrás una inteligencia artificial, que le digo a nuestro equipo de servicio que esta inteligencia es como un bebé que va aprendiendo, cada día va aprendiendo de los procesos que nosotros vamos realizando a lo interno y viendo las necesidades que les van llegando. Entonces, él analiza y mejora esa respuesta. Él analiza y mejora esos procesos detrás y genera las alertas necesarias necesarias para que nosotros podamos hacer detrás un mejor proceso de servicio a nuestros afiliados, si tienen inteligencia artificial. Nosotros también comentar, muy al inicio, habilitamos lo que es marcación abreviada, el número del CENASA, que es asterisco 737. ¿Por qué? Nosotros en el CENASA tenemos varios prestadores de servicio telefónico. Cuando nuestros afiliados llaman o cuando llaman los prestadores de servicios de salud, ya sea para una autorización médica o cualquier otro servicio, conocen siempre de memoria un número. Pero este ejemplo que usted pone, a nosotros los análogos, nos sirve mucho, porque a veces pensábamos que la inteligencia artificial fue algo que se inventó, que sabe muchísimo y que nos la van a apreciar. Sin embargo, usted nos está diciendo que lo que hace es devuelven el conocimiento con la que nosotros la alimentamos. Es correcto. Cuando habla del bebé. Sí. Es decir, es un niño que mientras tú le enseñas, pero después sabe más que el papá. Exactamente. Pero recuérdese, doctor, que nosotros en los dos programas anteriores estuvimos hablando de inteligencia artificial, aunque la estuvimos aplicando directamente al servicio de salud y un poco a los temas de gestión. Creo que estas herramientas están orientadas a la gestión del servicio dentro de CENASA. Es correcto. O sea, porque son dos modelos, porque vamos a aprovechar que está Edgar Batista aquí para que también nos cuente que otras iniciativas pueden estar tomando CENASA de cara a con modelos de inteligencia artificial mejorar mucho más su gestión ya desde el punto de vista de la salud de los afiliados, porque esta es de cara a cómo yo me contacto con CENASA, a cómo CENASA me responde a mí y a cómo yo eficientizo esos procesos. Sí, es así. Hasta ahora nosotros estamos en, digamos, en la etapa del servicio al afiliado. Nosotros tenemos que ir mejorando dentro de los procesos internos del CENASA, acompañado de esta inteligencia artificial, para seguir mejorando los procesos. Como decía, en este momento nosotros estamos de cara a los servicios y al terminar esa etapa nosotros tenemos que revisar cómo hemos mejorado todas estas respuestas en los diferentes canales, que no es solamente el chatbot. Nosotros tenemos que evaluar qué tan eficiente ha sido y poder seguir creciendo en ese sentido. Hacia adelante nosotros tenemos varios retos. Tenemos el área de salud, tenemos el área de afiliaciones y el propio área de servicio al usuario y a los prestadores de servicios de salud. Le hablaba del asterisco 737 porque cuando nosotros llegamos a CENASA encontramos una debilidad en la parte de comunicarse los afiliados y los prestadores de servicios de salud a la institución, puesto que se grababa un número de servicio de una de estas prestadoras y si ese servicio por alguna razón estuvo bajo, se cayó, pues el comentario era, bueno, no hay servicio, se cayó CENASA, no puedo comunicarme con el área de call center. Eso se eliminó porque a través de la marcación abreviada lo que hace es que cuando marcas, y yo tengo de tres servicios, solo tengo dos, aunque hayas llamado por el asterisco 737, va a entrar la llamada por el primer servicio que encuentre disponible. La llamada va a entrar a nuestro call center y la va a recibir, o nuestro IBR automatizado, o la va a recibir un agente del servicio que va a poder atender la llamada, sin importar que dos o uno de estos prestadores, nosotros tenemos ahora mismo cuatro prestadores de servicio telefónico, que reciben de manera automática esa llamada, no importa, no importa en qué horario la llamada va a entrar a nuestro servicio. También nosotros tenemos la oficina virtual de prestadores. Los prestadores de servicios de salud, muchos de los procesos son manuales, los llevan manuales, van al SENASA, hacen los procesos de reclamación y toda la documentación la llevan de manera manual. Pues esta oficina virtual, ellos pueden hacer todo su trámite sin moverse de su escritorio. Es lo mismo, el mismo concepto que hemos tenido para nuestros afiliados, puesto que eso genera una economía en el bolsillo del afiliado. Pues no tiene que pagar pasaje, no tiene que perder tiempo yendo en todo el transcurso hacia una oficina para luego ir a una fila. Es otra cosa, nosotros también hemos mejorado la fila de atención de los afiliados. Nosotros hemos desarrollado un nuevo app en el SENASA con diferente asistencia o servicios y uno de ellos es que el afiliado desde el app, una vez que se ha registrado y que lo hemos validado, puede ver todo su esquema, toda su disponibilidad de medicamentos, sus atenciones, sus notificaciones de servicios de salud, pero también puede agendar un turno, puesto que cuando llegue a la oficina a donde va a ser atendido, ya tenga un turno en curso y que pueda ver la cantidad de personas que le anteceden y el tipo de turno también tiene un distinto orden de prioridad para ser atendido y que inmediatamente llegue a la oficina. Una pregunta, porque tengo entendido que sabemos que SENASA recibe y contesta de manera directa unas 7.000 llamadas semanales, 7.000, 8.000 cada semana. Estamos hablando de volúmenes extremadamente altos. O sea, independientemente de eso, ¿cómo pretende la tecnología disminuir entonces esta interacción con el humano? O sea, ¿qué espera SENASA de eso desde el punto de vista de su eficiencia en la gestión? Porque hay que mantener esos niveles con el crecimiento de afiliación que hay es prácticamente imposible. Es así. ¿Qué piensa lograr? Es así. Nosotros hemos evaluado todas estas necesidades que tenemos por la demanda de llamadas, tratando, como decía, con estos canales de disminuir la llamada y la atención telefónica en manos para poder dar un servicio más eficiente y más rápido, ¿verdad?, oportuno. Nosotros hemos estado evaluando poder realizar esquemas de autorizaciones en la parte automatizada. Trato de explicarlo para que se entienda un poquito bien ya. Nosotros tenemos un sinnúmero de autorizaciones que se dan en nuestro call center. Pues nosotros hemos venido clasificando cuáles son esas autorizaciones y cuáles de ellas podemos, dependiendo del impacto al ciudadano, podemos ir automatizando. Cosa de que cuando el afiliado llame o lo haga a través del app o a través del chatbot, pueda tener una autorización médica de manera automática o una preautorización que no dependa de estar en un canal telefónico varios minutos para poder tener esa autorización, ya sea del propio afiliado o del prestador de servicios de salud. También estamos viendo automatizarlo y lo vamos llevando por niveles, por la necesidad o por tipo de autorización que requiere el afiliado o el centro de salud. Edgar, pero yo pensando, cuando hablabas de autorizaciones, los prestadores de servicios de salud, al igual que casi la población general, se resisten muchas veces a... A mí no me interesa eso. A mí yo quiero que alguien me diga a mí qué es lo que sí, porque no me digo que si me lo dijo la máquina, que si quedó, que si no quedó. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, los bancos cada día tienen menos cajeros. ¿Sí o no? Es así. Para que cuando usted va a buscar un servicio, la fila le dure mucho y usted decida, pero le da un alternativo. Usted se ha visto, doctor, entonces le ponen una pantallita en una esquina donde usted puede ir a hacer la transacción sin tener que ver el cajero. Porque usted se desesperó, porque usted llegó al banco y cuando usted vio el turno y le dice, hay 88 personas delante de usted y hay 4 cajeros. ¿Quién es tu cajero no trae? ¿Cuál es la eliminación del cajero? Ese es lo que quiero que no explique. O sea, pero no, ¿y cómo forzamos? Porque una cosa es que hace el afiliado. ¿Es al usuario o es al... Al prestador. A los dos. A los dos. A ambos. Porque ambos llaman para pedir servicio. En ambos casos, nosotros tenemos el chatbot, el IBR. Y además... El chatbot es como un WhatsApp. Es como un WhatsApp. O es un WhatsApp. Excelente pregunta. Es importante, doctor, que el chatbot es un bot que tiene detrás la inteligencia artificial. Bot es como robot, ¿no? Sí. Bot es de robot. Y chat es de conversación. De conversación. Ah, ok. Pero usted casi tecnológico. Es un anglicismo nuevo de lo que tenemos y de la palabra nueva. Chatbot, sí. Es un robot con el que tú hablas. Sí, es así. Ok. Entonces, es importante saber que ese chatbot, doctor, se comunica con las personas por cualquiera de los canales que elija. El WhatsApp, el Signal, Facebook, Telegram, Instagram. O sea, usted sabe que ahora hay un dinamismo con el tema de las redes sociales, pues el chatbot también interactúa con nuestros afiliados a través de estos canales. Y puede dar una respuesta oportuna. Yendo más allá a esa necesidad de la atención telefónica y que muchos ciudadanos prefieren que una persona le atienda, también el chatbot puede hacer atenciones telefónicas como lo hace una persona particular. Claro, todavía esa etapa no la hemos concluido. Nosotros vamos hacia allá, que de los planes que nosotros tenemos en el Senasa, poder lograr también tomar la atención telefónica tanto como que cuando usted me llame... El que llame tiene que saber a quién está llamando. Cuando usted me llame al Senasa, inclusive... Entonces, es el pensamiento del análogo. Cuando dice, espérate, te voy a utilizar el canal, pero todavía como que no se convence. Pero hay que ir educando un poco para el uso de la tecnología. El número uno se llama, que dice, usted ha llamado a fulano de tal, el número uno es peregrino. El número uno es peregrino. Ya uno se acostumbró a eso, ahora tenemos que acostumbrarlo a eso. Hay que acostumbrarse a la asistencia virtual, a la asistente virtual, que puede ser en voz femenina como en voz masculina. Ingeniero Batista, pero ese chat box puede ser la pregunta más frecuente de una persona que llame en busca de algún servicio de salud. También tiene que estar facultado, por ejemplo, para recomendar, o sea, recomienda o sugiere opciones de elegir prestadores o dirige de manera muy específica a la persona que le consulta. Sí, el chat box, si la pregunta es... Yo tengo necesidad... ¿Me duele la barriga? Me duele la barriga, yo necesito un gastro, por decir, el chat box puede, dentro de la lista de prestadores que nosotros tenemos, cuál te conviene por demarcación. Supongamos que estás llamando desde la Altagracia. Ahí tenemos de afiliado a fulano. Porque él identifica que el teléfono es una localización de tal sitio. Identifica además el afiliado, de dónde llama, dónde reside, y no te va a recomendar pues un gastro en Santiago. Ahora, va a depender de la necesidad puntual y además de la pregunta, de lo que requieras, te va a dar la respuesta más oportuna. Es así. Muy bien. Qué bien. Bueno, pero mira, como te decía, nosotros tenemos un par de programas hablando de inteligencia artificial en salud a propósito de que se hizo este anuncio a propósito de que uno de los periódicos propuso un foro de inteligencia artificial en salud y que el director del Senasa opinó favorablemente o que se hiciera ese foro y entonces como que todo esto vino bien de la mano. Pero estas son herramientas, como tú dices, que van a facilitar el contacto del afiliado y el proveedor de servicios con el Senasa. Ahora, de cara a los servicios que ya se dan, que se entregan, o sea, como Senasa, que vi esta semana, esta semana se publicó, ¿verdad?, que en el primer semestre del año había dado 12 millones de autorizaciones. Señores, estamos hablando de 12 millones de interacciones entre su población afiliada y prestadores con el propio Senasa, por las diferentes vías, ¿no?, pero son 12 millones de interacciones. Cuando la dividimos entre 180 días, eso da mucho, como quiera que sea. Entonces, con toda esa información que se genera, ¿qué decisiones puede tomar Senasa o qué pretende hacer Senasa para poder tomar decisiones posteriores a toda esa información que se genera? Lo primero es que, para poder tomar decisiones, nosotros necesitamos la información. Y con toda esta información que se genera, pues nosotros podemos hacer esta clasificación de tipos de información. ¿Y qué puede hacer Senasa con toda esta información desde el punto de vista de la inteligencia artificial? Muchísimas cosas. Muchas de ellas las hemos analizado. Tipos de enfermedades, tipo de diagnósticos, localidad, focos de enfermedades, uso de medicamentos, qué tipo de medicamentos. Y de ahí nosotros podemos mejorar los servicios que ya tiene Senasa en los programas que son de prevención y promoción de la salud. Si yo entiendo que el doctor Willamont está teniendo ciertas afecciones, está yendo al médico por ciertas condiciones médicas y no solamente el Senasa está dentro de lo posible de la inteligencia artificial, sino también el centro de salud que te ha atendido, pues nosotros podemos ir viendo por los parámetros hacia dónde va el caso de salud del doctor Willamont y podemos hacer prevención de las posibles enfermedades. Nosotros podemos analizar en el país, inclusive, la población, en qué lugar se está dando mayor foco de tal o cual enfermedad o tipos de enfermedades. Hay muchas variantes que nosotros podemos determinar por la información que genera y la inteligencia artificial nos ayuda a poder determinar patrones que vienen sucediendo de manera rápida y bien efectiva. O sea, tú pudieras decir, tú pudieras decir, la señora fulana de tal cumplió 35 años, yo no tengo registrado ninguna mamografía de ella. Correcto. Y yo poder hacer proactivamente Senasa haría un contacto con esa señora y le diría, mire, usted nunca ha tenido una mamografía, es hora de que usted tenga su primer mamograma de cara a que podamos prevenir e identificar temprano un problema. Al revés. Yo quisiera saber si el sistema que estamos describiendo permite lo contrario, es decir, cuando se llama para confirmar, se llama un prestador, se dice, mira, aquí hay una señora que tiene, pero le contesta el aparatico, ¿verdad? Bueno, depende por la vía que llame. Aquí hay una señora que tiene ya las dos sonografías que le tocan en su proceso de embarazo, se necesita una tercera o una cuarta, autorícenla. Tiene que ser al sistema este o al sistema tradicional. Bueno, me imagino que cuando salgan del patrón, ¿verdad?, hay que establecer algún mecanismo que garantice que esos servicios puedan ser ofertados. Hay una parametrización que se tiene de cada uno de los servicios. Si usted me llama, y en el caso que usted cita, usted tiene ya dos mamografías, pero vamos a suponer que esas son... Una sonografía, ¿qué es lo que le toca a esa señora en siete meses? Entonces eso se deriva a un agente, se deriva a un supervisor, y se deriva el caso para poder evaluar qué sucede. Mire, ahí se pueden dar muchísimas otras situaciones. Cualquier otro servicio que se dé, ¿qué tanto servicio me estás demandando? Te está yendo mucho más allá de lo que realmente es lo normal. Y esto hay que evaluarlo. Se deriva para que un supervisor pueda atender ese caso. Y una pregunta, ¿está SENASA preparado, o sea, los fundamentos tecnológicos los tiene para poder montarse en todo este tipo de tecnologías? Mira, nosotros debemos decir que hemos recibido el total apoyo del director ejecutivo del SENASA con todo lo que tiene que ver con las herramientas tecnológicas y muy enfocado en el buen servicio a los ciudadanos. Obviamente son nuevas tecnologías que nosotros tenemos que ir haciendo las plataformas, las infraestructuras, de poder ir adquiriendo estos dispositivos, estas nuevas tecnologías que no son baratas, Willem. Son tecnologías caras, pero son tecnologías que se han aplicado y que han mostrado resultados. El doctor Santiago Jacín, en cuanto a las tecnologías del SENASA, no escatima esfuerzo con tal de obtener los resultados. Mira, nosotros a veces bromeamos con él porque él es una persona que cuando se sienta con su equipo y aunque él te diga, sí, todo está correcto, me gusta, él quiere ver los resultados en una demo. Sí, pero esto está bien, pero el tema es, cuando se instala un sistema de tipo, de este tipo, y tú dices caro o barato, caro, porque todo es de esa cosa. Ahora, el resultado, ¿es económico o le ahorra a la institución o al usuario o al prestador? Precisamente ahí iba. Nuestro director, él es muy pro tecnología, pero cuando se sienta a ver el esquema, él quiere saber, costo o beneficio, cuánto le ahorra a la institución, cuánto yo voy a ganar después, implementando esta tecnología. Ahorrando tiempo. Ahorrando tiempo, ahorrando dinero al prestador, al afiliado. Entonces, decía ahorita que el tema de la fila, por ejemplo, citado el caso, es un ahorro en el bolsillo al ciudadano. Entonces, nosotros contemplamos toda esta variable y saber si costo o beneficio, el implementar esta nueva tecnología, conviene o no conviene. Es decir, que no es un lujo solamente. No, no es así. Bueno, creo que con 7.4 millones de afiliados, más que un lujo es una necesidad. O sea, está obligado en términos del número de transacciones que tiene, que no solamente se refiere a autorizaciones. Porque me imagino, ¿verdad? Esto trabaja con todo lo que tiene que ver con afiliaciones, manejar afiliaciones, carga de afiliado, de personal. Pero yo te quería preguntar algo que ha sido un tema que ha estado muy en boga. ¿Podría el Senasa, con estas herramientas tecnológicas y lo que está planteando, disminuir los temas de fraude en afiliación o en consumo de servicios de salud? Doctor Willam, usted ha tocado un tema que yo creo que el programa no va a dar tiempo para desarrollarlo. Pero sí, sí. Efectivamente, puede analizar todos los casos. Ahorita yo decía el tema de la información. Cuando yo recabo todas estas informaciones y veo mis parámetros de servicio, veo mi tarifario y empiezo a ver todos los servicios que yo otorgo, lo que salga fuera de estas variables que yo he parametrizado es una alerta. No importa en qué sentido vaya. Todo es una alerta. Nosotros estamos viendo todo el panorama de servicios de salud. Y todo aquello, como decía el doctor Jacín ahorita, cuando tú estás solicitando un servicio que ya tú has agotado, nosotros generamos una alerta, lo deriva a un área de auditoría médica, en este caso, o un área de servicio de atención, porque ahí hay una alerta que se genera, pero sí, la respuesta es sí. Todo esto ayuda y contribuye. Entonces, hablar de este tema es bien amplio, porque lo hemos tocado. Y esto también ayuda a disminuir el fraude en los servicios de salud. Claro que sí, porque todo se evidencia en toda esta recopilación de la información. Entonces, el fraude, tanto desde el punto de vista de afiliación, como lo que pudiera ser en términos de servicios. Sí, y de los propios afiliados, o sea, en el servicio, tanto de los prestadores de servicios de salud al Senasa, como los propios afiliados. Todo el tema del fraude es un capítulo dentro de la propia inteligencia artificial de los propios servicios automatizados del Senasa. Como tú decías, hay temas que uno lo menciona, y tan pronto lo menciona, se le ocurre a unos 10 programas de televisión. Porque cuando dice elimina el fraude, ¿cuál es el fraude? Son muchos. Por ejemplo, fraude, fraude, es que un prestador coloque indicaciones por encima de las necesidades del paciente para lograr más beneficios, más facturación. Un fraude es que un afiliado se haga pasar por otro. Pero algunos piensan que un fraude es uno que un ARS en interés de no gastar o de que su empresa sea, me estoy hablando a todas las ARS, de que sea rentable, que niegue un servicio que a lo mejor es necesario. Es decir, que la palabra fraude tiene diferentes connotaciones. Es muy amplia. Realmente, te vamos a dar las gracias, pero creo que Carlos te quiere dar las gracias por otra cosa. Sí, como no, también. Pero antes de que digas, porque es importante, doctor Julio, que dejemos claro algo. Lo que pasa es que el ingeniero ha venido a hablar de lo que este nace está haciendo. Sí. Y usted entró a un tema que tiene que ver con todo el sistema. Sí, exacto. Entonces, con todos estos mecanismos de inteligencia artificial, el sistema sí perfectamente puede tener control de qué puede estar negando una ARS que tendría que dárselo a un afiliado porque utilizó mecanismos que están medio truculentos también. Entonces, pudiera detectar ese tipo de situaciones y poder corregirles así. Absolutamente. Absolutamente. Te quiero citar un caso bien breve de un caso, doctor, que nos puede llevar a eso. Hubo un afiliado del Senasa, una persona amiga, que tiene el app, tiene en el celular el app, y conversando en un momento le llega un push notification, es una notificación en el celular que le interrumpe la pantalla, y le está indicando que acaba de recibir un servicio de salud cuando está conmigo conversando hace rato y no está en el médico. Y en esa notificación, ese afiliado tiene la capacidad de poder notificar a Senasa, ese servicio no es mío, no lo he recibido. Puesto que esto es solo un ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo, pero el fraude, que es un tema muy amplio, absolutamente se puede controlar a través de la tarjeta de crédito que hablábamos en el programa pasado. La utilizaste, se llegó, el banco dice, ese no es de ahí, el doctor así nunca echado gasolina en pimentel. Bien. Eso es así mismo. Bien, Carlos. Bien, gracias al ingeniero Edgar Batista, gerente de tecnología de información de Senasa, por venir por acá, y también gracias a la institución por siempre tenernos presentes con estos obsequios que también son promoción de la salud y la tecnología en esta ocasión, como son el Power Bank, esto es para las personas que como medida preventiva hacen sus ejercicios y ahí por a través de esa bocina escuchan a el chatbot Sofía, donde quiera que se encuentre. Gracias, licenciado. Gracias, gracias. Gracias.